Oh Que bonito Hola muy buenas a todos, es One More Time Y aquí estamos en otro video del Arise El Little Story se llamaba Arise, una pequeña historia Continuando aquí, en el video anterior Me lo subí ya directamente a hora y media O sea que, yo creo que es más de la mitad del juego Y ahora ya empezamos aquí por la parte esta Donde Nos habíamos separado, vamos avanzando Hemos muerto y vamos avanzando por diferentes sitios Y vamos recordando ciertas cosas Y estamos recordando la historia De como conocimos a una chica Y luego tuvimos que emigrar del poblado Y ella se fue por un sitio y nosotros por otro No sé, una historia un poco triste Ya dije yo, que cuando hay lluvia Hay drama en los videojuegos Así que vamos a ver Si acaba bien la historia o qué Vale, avanzamos por aquí Por aquí se supone que esto es el camino que hicimos nosotros Cuando estábamos vivos y huimos No sé de qué exactamente Buscando una zona más fértil o algo así Así que vamos a ver Qué es lo que encontramos aquí con Qué es lo que pasó con la chica Por ahí por el fondo no Por ahí por el fondo no se podía ir Dios mío, no tengo ojos ¿Eh? ¿Eso es gente? Ah, soy yo Que son temores o cosas malas que he hecho durante la vida Que vienen ahora a atormentarme Ah, cuando hay luz Desaparecen Voy a tener que ir por la luz O algo así Bueno, la luz O el camino Hostia, me están mirando Me están juzgando Estos son las cosas ¡No! Son las cosas de las que me arrepiento En la vida ¡Corre! Hostia, qué mal rollo da esto, chaval ¡Ah! ¡Quita! ¡Fuch! Fuch es valenciano Como huye Pero cuando te ataca un perro Vuelve y dice ¡Fuch, fuch! ¡Uh! Vale, ahora aquí empiezan las mecánicas Ya de rollo Miedete Bueno, Miedete ¡No! Aquí me alcanzan ¡No! ¡Ah! Eh, no, pero ¡Oh! He muerto, he muerto Vale Esto no me lo puedo llevar ¿No? ¡Ah! ¡Ah! Vale, es verdad Que puedo mover el tiempo No me acordaba Con lo cual puedo hacer Que el agua suba O baje Tengo que hacer que el agua baje Para que me dé tiempo A correr por aquí Y ahora ¡Corre! ¡Uh! Vale, aquí ya hay luz Ya ves Que mal rollito dan Esos motherfuckers A ver Aquí Vale Hago así Que suba el nivel Más puedo parar el tiempo Fijaos en las gotas Mira, se ven las gotas de agua El chaval Ahí Vamos a subir por aquí Cuando haces más Miss Fortune Eh... No lo sé Pero tengo que acabarlo Verdad No sé si... Hoy no sé si me dará tiempo O mañana Maten Arriba Arriba para qué Ah no Mayúsculas Ah, es para tirar Vale Creía que era la flecha Era el mayúsculas Vale, vale Vale, ahora nos acercamos A la zona aquí Donde... A ver Donde ya se ve que nos arrepentimos De muchas cosas De nuestra vida No Tengo que hacer que suba El... El agua Saltamos ¡Ah! Ostras, me he quedado en el bordecito Chaval Vale, aquí por la derecha He visto que había un camino ¡Uh! ¡Uh! ¿Qué dices? ¿Por ahí puedo llegar? Ya decía yo Digo, no puede ser No puede ser Vale A ver Ahí está el rayo Vale, vale, vale Ostras, pues no había caído en eso ¿Sabes? Y mira que sabía que con la luz Desaparecían los tíos estos ¡Ah! Pero no había caído Y ahora aquí Ahí sí que llevo con un saltito ¿Eh? ¿No? ¿Eh? Y ahora porque A ver Con el mayúsculas No llego ¿Qué? Y si A ver Si hago que baje El agua Pero entonces vendrán los tíos Vale, vale Pero no les da tiempo a llegar ¡Ah! Ya ves Vale, pues aquí creo que voy a tener que hacer lo mismo O sea Ah no, espérate Si paso el tiempo Este de aquí se apaga Vale Vale, eso de ahí creo que lo podría hacer corriendo Sin necesidad de rayos 10 vitazos de Mario Bros Se ve muy oscuro Como el corazón de ella Pues si el corazón de ella está oscuro No te preocupes por ella Porque me valdrá la pena A ver Pues a correr Sube, sube Y ahora tengo que volver atrás en el tiempo Que esto se encienda Enciéndete Vale ¡Uh! ¡Uh! Y ahora tengo que correr por ahí Ahora lo miro ¡Corre insensato! ¡Uh! ¡Uh! ¡Uf! ¡Uf! Ya digo ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Me caigo! ¡Uf! 10 vitazos de Mario Bros Que el juego sea oscuro No puedes subir el brillo El juego se ve bien La parte es que son oscuras Es porque tienen que ser oscuras Pero vamos Yo lo veo como siempre Súbete el brillo del monitor A ver Vale Aquí sí que voy a tener que hacer El rayo ¿No? No, no hay rayo Sí que hay rayo justo ahí Vale, 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 vale Seguro que me dejo algún recuerdito Que esté escondido por ahí Pero ahora mismo Me da igual ¡Me da igual! ¡Me da igual! Y hay peña ahí abajo Que eso esté ahí Creo que es Con otro rayo Esas cosas que son Ni idea Deben de ser como Pesadillas O recuerdos Que he tenido chungos O algo así No sé Como mis malas acciones Que me persiguen No lo sé, la verdad Ajá Vale Aquí sí que había un rayo ¡Eh! No, pero por ahí no hay nada Si alguna vez has visto Una imagen de un rayo Es brutal Diez pitazos ¿Algún juego bueno De mundo abierto? Uf No lo sé Muchos Tantos que ahora mismo No te sabría decir Vale Ahora aquí Esto sí Por aquí no hay nada Secretito Ningún secretito O por aquí Bueno, por aquí es el camino Que hay que seguir Oh, ah no Esto es un recuerdo Recuerdo revelado Yo huyendo Ah, escalando aquí Alejado de la chica De mis sueños Mira, Minecraft Juego de mundo abierto Survival Se vendéis tu depo Bueno, esos son más que mundo abierto Son Survivals Bueno, bueno, sí Survivals de mundo abierto No, no Pero ¿por qué te caes ahí, monger? Ah, espérate Que no era Era por arriba Por donde tenía que ir Abajo era solo para el recuerdo Que el recuerdo lo tengo, ¿no? No me lo han quitado Sí, el recuerdo sí que lo tengo Vale El recuerdo no me lo han quitado Que me quiten lo bailado Al parecer es el limbo Algo así es Estamos en nuestro camino Para El más allá Es por aquí Es por aquí Espérate que no es por aquí Ahí no hay nada Eh, aquí hay otro recuerdo Escondido Ah, no Este es el camino Bueno Y aquí Cruzando Lluvias Troncos Barrancos No, aquí no hay Uy, qué raro Porque, bueno Puedo ir Hacia aquí A la derecha No, ahí se cae Eh, ahí abajo No Abajo me marcaba algo Pero vale Tengo que ir Tengo que ir para abajo No, espera un momento Si tiro Hacia delante El tiempo Pasa algo aquí Bueno, un rayo Que me va a venir muy bien Ahí Abajo Para venir por aquí Aunque aquí Hostia Digo, no me jodas Que te vas a morir ahí Aunque ahora aquí Ah, tengo que ir Ahí arriba Vale, vale, vale 10 vitazos de Mario Boss Activa los Vicio Coins Eh No puedo ahora Porque Cambié una extensión Para el Borderlands 3 Con lo cual Ahora Con lo cual No sé por qué Esta se ha desactivado Y tengo que mirar Cómo se activa Que ahora mismo Tampoco sabría Cómo es A ver Eyy Ya está el día ahí Vale Y ahora aquí ¿Qué? Ah, mira, mira Mira Así esos de ahí Desaparecen Por ahí podría correr No, 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 no ¿Qué pasa, Leo? Besito, Peek Besito, Leo Mmm Mmm Como se te queda ahí Atrapadito ahí En el calorcito Vale, pues vamos a correr Por aquí A ver si Llegamos Vale, menos mal Que he visto Oh, menos mal Que he ido moviendo El tiempo así En plan Al azar Y he visto Que ahí eso desaparecía Y ahora aquí Vale, tiene que haber Por aquí desaparecen algunos Y ahí podré saltar Y luego A ver No Tengo que hacer Esto Desaparecen esos Y luego ahí Desaparecen aquellos Vale Pues a ver si lo hacemos 5 vitazos de Ah no, 10 vitazos de Mario Boss Te tienen que dar Para que tengas Un euro 100 bits Creo, más o menos Aunque no Creo que me iba a la mitad 200 No lo sé Y Starex Hola vicio ¿Cómo va todo? Fenomenal Gracias Uf, vale Ya he cambiado el tiempo Oh Esto sí que estamos Ahora sí que estamos Yendo hacia la luz Ahora sí que estamos Yendo hacia la luz Ajá Hoy nos reencontramos Con ella Sí Conseguimos el amor De ella ¿Tienes pensado Jugar al Little Miss Fortune? Hoy Igual No sé si me dará tiempo Pero puede ser Vale Nos acercamos aquí Y vamos a ver Oh La barca Ya para llegar Hasta el otro lado Por fin Como el Little Miss Fortune Que ya cogemos la barca Para cruzar Al lado oscuro ¿Estará esto El directo con este juego? Hasta que me lo pase Que no tardará mucho Creo Nos despertamos Oh Con Cogidos A la mano De ella Felicita Ay la barca Romance Romance No te vayas No te vayas Wey Ah como mola esta parte Chaval Como mola esta parte Ahora se nos acerca A este Ahora se nos acerca a este Ah Espera No 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 Tenemos que llegar Hasta este Y así coger el recuerdo Ese de ahí Y ahora con este Cogemos el recuerdo El recuerdo Del amor De ella O los dos Huyendo juntos Mientras los demás Iban en canoa Hombre en canoa Es más divertido Y más rápido A ver Ahora para el otro lado Ah no Tengo que ir para el otro lado No tengo que ir para el otro lado Ah vale Que este sigue por aquí El baile de los nenúfares Vale como se va hundiendo El nenúfar y todo Eeeh Ahora a cual voy A este No lo se Vamos a ver este Donde nos lleva Al que puedo cambiar De uno a otro Espera un momento Este donde iba Por aquí Vale a ningún sitio En concreto Y ahora aquí Por ahí creo que me he saltado Un algo Uh Ah hostia Espérate Guau Mira como mola esto No La maldita perspectiva A ver Corre gordito Vaya Uff Si que llego Si que llego el chaval Pero yo creo que de milagro No Joder A ver Vale Vale a la derecha Tengo un recuerdo Joder Joder los saltos Toman ellos Gracias Mario Gracias Mario Gracias No Tengo que ir por este Tengo un recuerdo Y eso ha sido Tres mesazos de Arzot Otro mes más Con este buen vicio Hombre Muchas gracias No no Que este se hunde Azopota madre Azopota madre A ver Vamos por el lado Este de aquí Vale Este está No no Que se hunde Ah si estoy demasiado tiempo En uno O paso demasiado tiempo Se hunde el solo Joder con los saltos Los saltos son una puta mierda Los saltos son una puta mierda Porque las perspectivas Son un poco confusas Vamos que se hunde Vale Este ya no se hunde Este grandote Fuerte y sano Vamos a por el recuerdo Este Oh yeah Oh yeah baby Recuerdo revelado Oh Paseando Eh Todavía no es de parejitas Bueno menos el de la leche Que está solo ahí No tengo pareja Jajaja Y ahora para donde Habrá que ir A ver Por aquí Ah No mierda Oh Digo lo muevo mientras salto No mierda Ahí se complica la cosa Ahí se complica la cosa No me jodas Los putos saltos Venga pues Pero ya Ya se como es Aquí Putos saltos Lo que decía Pazo 64 Las perspectivas Son una puta mierda En este juego Y los saltos Engañan muchísimo Venga pues Además lo estoy jugando Con mando Lo cual no es óptimo Para controlar La dirección del salto Joder un poquito más Porque Si veis bots Y cosas de invitaciones Reportadlos Les banearán la cuenta Y su server Y ya está Banead todos los que veáis Que spamean Se ha baneado Reportado Quiero decir Cuando tenga 100 gente Que lo ha reportado Lo mirarán Lo banearán A él y a las cuentas Que tenga su nombre Un momento Espeitado Easy Easy Y ahora aquí Pero por qué no saltas Venga tú puedes ¡Campeón! Que no saltas ¡Ay! Maldito personaje Inútil Normal que murieras No sabéis ni saltar Ahora he saltado ¿Ves? ¡Uff! No sé No por aquí no es Pero Por lo menos aquí No muero A ver Vale Gracias por no saltar El personaje ¿Por qué no hacéis Que los personajes Salte bien No cuesta tanto Vamos a hundir Se me hunde Se me hunde Se me hunde Tengo que llegar Hasta aquí Pero por ahí no Ahí no Bueno pero salto aquí Que si no me voy a hundir ¡Espectacular! ¡Eh! ¡Eh! Esto no estaba antes ¿No? Esta no la he visto antes ¿Será el secretito? Secretito Secretito ¡Eh! Ahí hay un viento Que me lleva ¡A la felicita! ¿No? ¡Eh! Moverse Ya ves Veinte habitazos De Mario Boss Que se están fumando Al crear esto Están fumando amor De ahí abajo Nosotros Disfrutando del paseo Entre nenúfares Vale También a este Ahí estamos ¡Hola! Esta parte visualmente Mola mucho ¿Qué dice? No es difícil Lo que pasa es que Como la cámara Es fija Y no puedes Moverla a tu antojo Hay veces Que no sabes Si estás en el borde O si el otro Está paralelo O tienes que Ir más hacia el fondo Más hacia adelante Para caer Donde tienes que caer Pero bueno Luego sales A la donde estabas Y vuelves a llegar Y ya está ¿Ahora me me perdonas? Esta noche Tenéis me me perdonas En YouTube Mantén abajo ¿Para qué? ¿Para parar el tiempo? Fenomenal Espera un momento No puedo ir No vale Por ahí no puedo ir Fenomenal Siiii Vale Tengo que caer Encima de los Nenufars O en la isla Mejor Aquí no sé Si voy a caer Aquí O abajo Vale Ahí sí Uy Vale Pues ahora para allá Y continúa La música celestial Para que cambie de juego No voy a cambiar de juego No seáis tan Tontos de pensar Que por donarme Voy a cambiar de juego Al que vosotros queráis Juega lo que a mí Me apetece No empecéis con tonterías Si no os gusta este juego Y vais a ver otro stream De cualquier otro que os guste Y ya está Pero no vengáis aquí A decirme que he jugado A lo que a vosotros os apetezca Ahí hay un recuerdo Que no voy a poder llegar hasta allí No lo sé Ya tengo que caer Uy No Uff Ah Y ahora tengo que ir hacia atrás Para caer aquí En lo del recuerdo este Que he visto Ajá Recuerdo Ahora lo miro Dancing in the Nenophars In the Nenophars A ver Recuerdos Oh Bailando ahí En todos En el baile del pueblo Y si te donan mil euros Cambiarías Si alguien me dona mil euros Para que juega Lo que le apetece Me parecería Una forma estupidísima De gastar el dinero Aparte de que no lo haría Solo para decirle En plan de No O sea Lo que me pagues No voy a hacer lo que tú quieras Yo voy a jugar a lo que a mí me apetezca Otra cosa es que Me apetezcan dos cosas Y digas Te doy mil si juegas a esto Que también te apetece Vale Pero va a jugar a cualquier otra cosa Eso Hombre no El dinero no lo paga todo Ah mira, 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 mira Que bueno papu Mira que bueno papu Ya ves Recuerdo revelado Nos separamos de la fiesta Te apetece que nos vayamos a un lugar alejado El copresentador Bueno, ahora aquí tengo a mi adicción Que no son oficialmente copresentadoras Pero podrían serlo perfectamente Vamos a llegar hasta allá Bueno, tengo que caer más abajo Aquí directamente me quedo en bucle infernal Tengo que quedarme aquí Y aquí coger alguna Hojita o algo No Ah, digo Aquí tiene que haber algo Adiós Pero vamos a avanzar Vale, y ahora esto ¿Dónde va? Uy La verdad es que esta parte de aquí Es una pasada Qué bonito Te saltaste una mariposa Os recuerdo Sí, más de uno Pero da igual No voy a volver ahora No quiero volver Ah, cómo mola esto, chaval Me recuerda de una escena De una película que hicieron de De Peter Pan De no hace mucho Que sale Hugh Jackman Hay una escena Cuando están dentro de un sitio Ahí y tal Que me recuerda a esto Sí, la música es brutal La música es epic Con los nenufars ¿Qué haces Lila? Está ahí rascando la alfombrita Ah, y así es como estornudan los gamers ¿Cómo se llama? La música, no sé Es la banda sonora del juego No es música que hayan cogido para Una que ya existiera para el juego Es música específica del juego Hoy Vayamos allá Quedémonos solos En esta hermosa noche Ah, tengo que llegar hasta el arbolito Que está ahí arriba del todo Que me quedo loco Que me quedo loco Que me quedo loco Ah, vale No, tengo que quedarme en el nenufar Ah, maldita sea Vamos a estar aquí otra vez No, por favor Lo malo es que los nenufars Cuando estás un rato Ya luego se hunden Vale, tengo que quedarme En un nenufar No, no, pero espera Que se me hunde Que se me hunde Que los nenufares se hunden No, pero este no se acerca Vale, se acercan Cuando están a la izquierda Del todo Vale, vale Ahora sí ¡Ahora sí! ¡Uy! Podría ir hacia atrás Que seguramente habría algo Pero vamos hacia adelante Siempre hacia adelante, chicos He dicho un montón de veces Nenufar Como en inglés Pero en inglés es Lillipada Es como plataforma de lili Y esta música A topeósica ¿Qué está pasando? ¡Ya lo sé! ¡Qué movidote! Ya te digo Movidas y pirulas ¿Qué pasa, Leo? Se pone Estaba mirando la tele Ahí en plan de ¿Cómo? 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 ¿Qué pasa, Leo? ¿Estás flipando? ¿Tú también? Está pensando ¿Qué me habéis puesto En el pienso? ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Uy! ¿Jugarás algo después? Pues sí Ahora luego Igual continúo con Little Miss Fortune O veo unos cuantos memes Igual veo memes Porque hoy me duele un poco la cabeza Y así pues me relajo Te ha gustado flipando Ya te digo Me miraba Leo en plan ¿Qué haces, vicio? Oh yeah, baby La banda sonora me está encantando La verdad es que Hay muchos juegos Que realmente tiene una banda sonora Acojonante Y ahí estamos bailando los dos Abrazadísimos Los dos Nueva canción de hecho Vimos confirmada Sí, claro Mira la luna Soy Batman, chaval Cuando lleva el bataranja Y que se queda en la luna En la original de los Ochenta y pico Ochenta y nueve Y ahora el descenso Abajo Primer directo que veo Hombre, bienvenidísimo pues A ver ¿Qué pasó? La historia Al principio se conocieron De niños Luego se separaron Cuando Tuvieron que emigrar Pero luego se reencontraron Bailaron Se fueron a un lugar Juntos Los dos solos Y tuvieron A un pequeño Timmy ¿Tuvieron a un Timmy? ¿Tuvieron un Timmy? Dos rumbos De repente Hay que un juego así De repente Una escena aquí En plan de ¿Cómo? ¿Cómo? Este de la Edad Media Ah, es que bueno Sí Era un poco ahí Que de repente Ver la escena De tú y el camarero Este No, el camarero no El cura del pueblo Una fiesta ahí Y con dos mozas No era explícito Del todo Pero se veían Se veían cosas ¡Mira qué bonito! Vayamos detrás De los juncos Donde nadie nos ve Mira qué bonito Dándose un besito Ay, qué bonito ¿Tú también quieres Lila? Mira Lila Mira qué bonito Mira qué bonito Lila Mira, mira Mira, Lila Mira, mira Joder, con los cables Que por cierto Más de una vez He visto que Uy, no va el internet Y es porque Cuando se pone encima Del router Con la patita Estira el cable De red Y me he desconectado El ordenador este Si veis que de repente Se acaba el directo Es que uno de mis gatos Está encima del router Y la ha liado Vamos a ver aquí Mira, aquí están Mira, mis dos copresentadores Lila y Leo Uy, se van los dos Justo a la vez ahora No sé qué has hecho Pero se van los dos Hacia ti Ah, has abierto el armarito Cuando Cada vez que abrimos Un armarito Que tenemos en el pasillo No sé por qué Entran Porque sí Pues has abierto Y han hecho los dos Tequi, tequi, tequi Se ha ido para allá Oh, está embarazada ¿Tú ves? Van a tener un timito Un timi Little timi Oh, little timi Oh, little timi Oh, little timi A ver que no habrá Un recuerdo escondidor No El pequeño timi Quedó embarazada Hombre Todo el mundo sabe Que si te vas detrás De los nenúfares Es donde ocurre la magia ¿De dónde vienen Los timis? Uy Eh Oh Y la magia El fruto Parece un champiñón Tuvimos un champiñón ¿Qué viene? Pero una rosa ¿Cómo tener un pequeño timi En tres cómodos pasos? Estirar de la flor ¿Y ahora aquí qué? ¿No le tengo que venir por aquí? Claro, no le tengo que venir aquí No, no le tengo que ir ahí Pues no lo sé Lo mejor del juego es la música La música y los ambientes Esto me parece brutal No, por aquí Ahora ya no hago nada Y me caí y me morí Ah, vale Tengo que ir por aquí ¿En serio? Vale Yo ahora que represento que soy el espermatozoide Llegando hasta el óvulo Parece, ¿no? Ja, ja, ja Ja, 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 ja Valdita sea 10 vitazos de Mark Crack ¿De qué va el juego? Saludicio De tener pequeños timis Es un Little Timmy Simulator Vale, ahí está embarazada Y yo ahí talando árboles Como el macho recio que soy Con barba, como debe de ser El pelo ya es opcional El pelo es opcional No es imprescindible A ver Bueno, bueno, bueno Mira la flor ¡Qué bonita! ¿Dónde está la rosa que te compré de cristal? ¿Se rompió? Puede ser Ah, sí Pues mira, justo ahora me acuerdo de la flor Pues mira, una flor que le compré a mi mujer Hace, uff, sí Hace mil años o más A ver, tráela Que desde aquí se ve una mierda Que dije Para qué flores Que perecen Voy a comprar algo Que no tiene vida Con lo cual no puede morir Mira qué rosa más bonita De cristal Cristal del bueno No huele No huele, pero no muere Se queda para siempre Para siempre Para siempre es mejor que para una semana Mejor una eternidad Sin oler Que una semana Que una semana Con buen olor Para una eternidad de Podredumbre Está chula Sí, la verdad es que mola ¡No, hombre, no! ¿Eh? El primer año que estábamos saliendo Puede ser Madre mía Diecinue... Dieciocho... Dieciocho o diecinueve años Tiene eso Antes de que algunos de vosotros nacierais Yo ya le estaba regalando flores muertas A mi mujer Como los hombres Ay, 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 ay Es que me caigo Y ahora aquí Ahora tengo que saltar al de ahí arriba Esto que se supone que estoy en el lugar del amor Y ahora cojo la flor y la arranco Y así es como se consigue el amor ¡Arráncalo! ¡Ahí está! Y es que no puedes hablar eso Ah, ¿ya ya tengo que ir aquí? ¿Qué dices? Me voy a caer Me voy a caer Me voy a caer No, porque soy el fucking master del equilibrio Y ahora que tengo que seguir subiendo Uy, ay, ay, uy De todas formas esto lo han hecho para que no te puedas caer O sea, yo hago solo hacia la derecha o arriba y tal Y él ya va solo por el medio No tengo que hacer aquí equilibrios letales Menos mal ¡Buenísimo! ¡Ah, no! ¡No me he equivocado, botón! ¡No! Vamos, tengo que ir aquí por la derecha No No tan en la derecha Cinco mesazos de Pau GDC Cinco mesilladas es el mejor Gracias El mejor eres tú, hombre Todos vosotros sois los mejores Vale, por ahí no puedo pasar Así que es por aquí, obviamente Tengo que caerme aquí ¡No! ¿En serio no he cogido el recuerdo? ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Ah! Vale, creo que tengo que hacer Vale, tengo que saltar aquí Y ahora esto aquí abajo Vale, yo voy haciendo ahí la pirula de la vida ¡Ay, qué bonito! Mira, una casa de piedra ¿Qué se me lo explica? ¿Piedra? Una casa de piedra Pero además hecha de bloques enteros de piedra, chaval Tallados con mis propios puños En el puño hay letra Tengo que poner a cargar el móvil, por cierto Creo que es la babosa ¡La babosa sideral! ¡Corre! ¡Oh! Ya llegamos ahí Ahí arriba es donde estamos Vamos a ver qué pasó con el pequeño Bueno, el pequeño time Que todavía no ha nacido Haciendo una cuna ¡Ay! Que va a dormir el pequeño time Ahí en una Cuba de madera A la intemperie Para forjar carácter Hola, vicio Buenas Espérate, me puedo seguir A ver, me sigo moviendo Ah, vale Y ahora Y ahora esto que son ¿Gominolas? Ah Vale Salto... Vale Son gominolas Rebotantes ¡Buenísimo! Parecen glóbulos rojos Son gominolas Todo el mundo lo sabe Bueno, antes me paso Ahora me quedo corto ¡Buenísimo! A ver Vale Y ahora aquí Vamos a arrancar El último trozo De amor Que quedábamos ¡Buenísimo! 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 Llévame al amor Todavía no he llegado al amor Maldita sea Ah, vale Tengo que llegar ahora ¡Uf! Ahí estamos Ahí estamos ¡Venga! Hay que arrancar Hasta el último trozo De amor Que encontremos ¡Buenísimo! ¡Buenísimo! ¡Gunísimo! Mibris No te pases, uff. Venga. Ah, por aquí. Aunque por aquí abajo igual hay algún recuerdito. No. No. No hay nada por ahí. A ver, así... Fue los pelos, chaval. Ya ves. Eeeh... Oh, buenísimo. Ahí, trayendo la línea. Llevando la leña. Tampoco es que fuera un recuerdo ahí espectacular. ¿Qué recuerdos cuando llevaba leña a casa? Ay... ¿Qué tiempos aquellos? ¡Buenísimo! Es que claro, ahí no tenía ni idea de en qué parte iba a caer porque no las perspectivas. ¡Perspectivas, chicos! Vale, no tengo que quedarme en la roca e ir más hacia arriba. ¡Buenísimo! ¡Arriba! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Oh, y la cunita! Pero todavía está embarazado, o sea, todavía no tenemos al timito. Little Timmy. ¡No, no! ¡Pero madre mía! ¿Cuánto... ¿Cuándo va a acabar este...? ¡Que nazca ya el maldito Timmy! ¡No! ¡Timmy! ¡Maldita sea! ¡Pero! Un poco larga esta parte, sí. ¡Eh, bonito! Y los recuerdos no eran tan admirables. A ver... ¡Eِ ¡Ooooh! ¡O, ¡Ooooh! ¡Adá! ¡Ah! ¡A的人 Maldita sea Timmy Nace Te lo imploro Aquí abajo habrá Ah, y hay un Recuerder Oh, buenísimo Vale, vale Ahora estamos mirando ahí Todo el día La cuna Esperando a ver si sale ya el maldito Timmy Espérate que ahora no llego Uff, me han dado los pelos A ver Venga que ya estamos llegando Creo y espero profundamente Si Llegamos Oh, mira que imagen chaval Venga Timmy, sal de la flor Ahí está Timmy Es una perla Que nazca Timmy Que nazca Eh No, que dices Murió Ah, no Nació Pero la madre murió En el parque Espérate que la luz de Timmy Se ha apagado No, hombre, no Lo que viene de juego es este Veamos lo que le ha pasado a Timmy Bueno, la madre Está viva Pero Timmy ha muerto Ahí Que es un juego El que ha hecho este juego Es un hijo de Maldita sea Tanto escalar Para Pobre Timmy Timmy F por Timmy En el chat Cenizas Venga pues Mira, andamos ahí Como la mierda ya Maldita sea Vamos a volver a caer Por aquí ya puedo correr Ahora aquí no es Es por allá Maldita sea ¿Qué le pasó a Papá Noel? Ya ves La trágica vida de Papá Noel Ya ves Atravesando Momentos Espinosos Y oscuros No, por ahí no se puede ir A ver si encuentro algo por ahí Pero no Espectacular el salto Ah, vale No, ya estamos aquí Con los mierdas esos Vale, tengo que ponerlo aquí Con lo de la luz Oh, hay luz Se supone que vosotros No vais cuando hay luz Vale, vale, vale Vale Tengo que dejar un poquito de fuego Pero no demasiado Maldita sea Y aquí nuestras ilusiones De tener una familia Ardieron Como lágrimas en la lluvia Tengo que sacar un poquito de luz Pero no demasiada Que no salta en el fuego De milagro ahí Creo que es una metáfora Del ligero equilibrio Entre la oscuridad Y la luz Por aquí No, por aquí no Oh Eh, aquí hay un recuerdo Recuerdo revelado Ahora nos pasamos las tardes En vez de mirando la cuna Pues mirando la chimenea Como se apagaba el fuego Entonces ahora por dentro aquí No, por aquí no Me tengo que ir ahora Hacia allí no es Ah, vale Tengo que Vale Aquí cuando ya se ha quemado todo Vale Uh, esa Eso es muy bueno Hay que esperar a que esté ya Quemado Para poder pasar Ah Curioso La verdad es que las mecánicas Estas de aquí también molan Así que es verdad que te lo ponen Todo relativamente fácil No, no, no Para A ver, un momento Entonces ahora esto de aquí Como lo hago No, no, no Ahora no puedo Ah, era por ahí abajo Sabes Pues porque se te ocurra Tirarte ahí abajo Que si no No Lo que podría haber sido Estas serán nuestras esperanzas Habéis sido buenas Ya, 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 ya Y ahora es que al ande voy Ah, tengo que subir por aquí Ah, no, vale Aquí hay de esto para escalar Vale, tengo que dejar el fuego justo Para yo poder pasar que estos tíos desaparezcan Pero no churruscarme en el proceso Uh, ¿y ahora qué? Ah, vale, y ahora por aquí ¿Qué dices? Uf Uf ¿Qué? ¿He muerto? No, hombre, no ¿Cómo voy a morir si no he muerto? Bueno, tiene que ir más hacia abajo Buenísimo ¡Ay, que me quemo! Ya tengo que ir avanzando con el fuego En esta parte está curiosa ¡Ay, ay, ay, ay! Otra vez Tengo que ir por aquí abajo Pues resulta que no Directos de memes No hay días, no No hay días fijos de memes Cada día es lo que me apetece No hay días fijos de nada Fuego, 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 fuego ¡No! ¡Me churrusco! Vale, entonces tengo que ver No, pero si he salido del fire ya Fuego, 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 fuego No, no, ¿qué ha pasado? Tengo que subir aquí No, no, esto se quema también Entonces, ahora ¿Cómo paso por aquí? No, por ahí no se puede subir Tengo que salir algo de por aquí No, eso se quema también Por ahí arriba no se puede subir Por abajo no hay nada ¡Eh! No sé qué ha pasado ¡Fuego! Caer en una parte, no sé Vamos a caer en frío O caer en la parte Que está un pelín más alta Pero ya me parecería En plan de No, en este metro No tiene que ser Medio metro más hacia la izquierda Para no morir Si no, mueres instantáneamente Vale, era ahí Y no medio metro más para allá ¿Y ahora qué? ¡Ah! Vale, no Tengo que buscar Ah, ¿eh? ¿Luego por ahí puedo subir? Ah, no Ya sé lo que tiene que haber hecho Haber bajado por ahí Vale, bajar por ahí Que eso no se prende fuego Vale, ya lo sé Ya lo sé Y así luego No, me he vuelto a quedar aquí Ah, no Vale, no Nada No había que hacer nada ahí De lo de subir ¿Y ahora aquí qué? ¿Y ahí qué? ¿Me tengo que quedar colgado Y pasar el tiempo Todo el rato Hacia un lado o hacia otro? A ver Si paso el tiempo Hacia un lado Ah, no Tengo que esperar A que se haya quemado todo Para ahora volver Por el otro sitio Subir, pasar por arriba Ahora sí ¡Ah, ya! Y ahora ya puedo pasar por aquí Con todo quemado Subir por aquí Ah, para eso era esto Digo, esto tiene que ser para algo Pero ¿Pero por qué se quema El subnormal? Impulsate más No, no, no hay que impulsarse más Hay que esperar aquí Para poder pasar el tiempo Rápido Y que ya esté quemado Lo de la madera Y poder pasar hacia la izquierda A ver ¡Quémate todo! Ahora Vale, ahora ya puedo pasar por aquí Ir por el... ¡Uf! Por el borde del fuego Moviéndolo hacia la derecha Y ya puedo pasar por aquí E irme ¿No? ¿Es por aquí ahora? Sí Ya ves Todo es rollo pesadilla ¿Eh? Seguro que esto fue algún sueño Que tuvo ahí Uno de los desarrolladores Alguien por ahí molestando O haciendo spam Un momento Si estaba molestando Insultando Lo baneo para siempre Nada de 10 minutos Si alguien molesta Se le banea forever Eso es así Y morí ¿Por qué ha muerto? Que caída más mierda es esa de morir A ver, tengo que bajar ¿Por qué? Tengo que bajar por aquí Por aquí es por donde he venido Por aquí es por donde he venido ¿Ya no? ¿Ya no pasa más el tiempo? Ah, vale No, tengo que Quedarme aquí Y ahora aquí Ya ves Muerte y destrucción Luz Fuego Destrucción Vale, ahora pasamos por allá ¿Quién ha hecho qué? No sé Había alguien que estaba molestando Yo me he baneado forever ¿O qué más? Ahí van por chistes malos No, pero no Si ya sabéis que es malo No lo cuentes Vale Ya tenemos que quemar Eso de ahí Para poder llegar hasta Vale, vale Esto es fácil No, no No hace falta que se queme Eso se aparta directamente Vale Ya veo Un pijo Ahora Ya queda poco Chicos Venga Papá Noel Tú puedes Me ha llevado hasta los cuentos Mira, si va a comer Papá Noel Casi El chaval puede volver Con otra cuenta Sí Pero tú echa Al final Lo que hace Cuando se cansa De esas cosas Es que te banea Todas las cuentas Que tengas Las hayas usado O no Me hace pensar Que tú eres El que hemos hecho Antes Se quedan tus visitas Sí Eso sí Eso que me llevo Sí Porque solo llevas 12 mensajes Seguramente seas tú Con otra cuenta Pero bueno Es igual No molestes Y no te tendré Que volver a banear Venga pues No sé cuánto quedará Yo he quedado Que quedaba menos Creía que quedaba menos Pobre Santa Claus Tus libros se alegran mis días Hombre, muchas gracias Yo creía que quedaba poco Pero no Y ahí está la mujer Triste Con la muerte Con la muerte del Little Timmy Consuelo Que pasa Luego se fue con la vecina Que se llama Consuelo Que vale, Consuelo Madre mía Estamos en Outer Space Aquí hay poca gravedad Pero hasta ahí no llego Ni de coña Meh Meh ¿Eso que es? El fin del espacio y del tiempo Ah, vale, que eso se une Ah, no, parecía que se unía ¡No! Vale, pensaba que sí, pero no Ah, vale, eso lo puedo atraer ahora Y pegarlo ¡Ven aquí! ¡Oh, mira! Y ahí hay un recuerdo Ah, vale, este no era el camino oficial Esto era para el recuerdo Madre mía, pero dejad de lamentaros Se pasan el día de la chimenea Viendo ahí Dejad de lamentaros, hombre Y ahora como llevo Ah, vale, volviendo por aquí Ah, vale, y ahora este aquí sí que llevo Esto parece una escena de... ¡Ey! Ah, vale, no llevo hasta allí todo Ah, vale, no llevo hasta allí, pero Ah, ya la traigo A los dos Las dos partes Parece una escena de aquí De lo de Thanos o algo así en el universo Ah, espérate, caracón, aquí Uy Ah, y ahora pasamos por todos los sitios Los girasoles Eh, ahí arriba hay un recuerdo Lo de los caracoles ¿Cómo llevo hasta allí? ¿Cómo llevo hasta el recuerdo de ahí arriba? No lo sé Ya ves Ya ves No No ¿Dónde estoy? Ah, vale, tengo que unir esto de aquí El engancho este que hace es más largo, eh Yo no digo nada Oh, sí, tío, buenas Ahora ya tengo que ir por aquí Oh, pero por qué no No llego Ah, tengo que subirme aquí arriba Ah, eh, ahí hay un recuerdo Ya ves, chaval, poder ilimitado Unlimited power A ver Joder, madre mía, que amargaos de la vida Son estos, ¿no? ¿Cuánto tiempo van a estar así? ¿Cuánto tiempo vais a estar amargaos de la vida? Intentan darle ahí Un dramatismo ultra brutal Pero ya se pasará un poco, ¿no? Ah, ya, pero por dónde ahora Hmm... 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 Meh... Ah... Ahora la vejica Y tengo, vale, tengo que llegar hasta allí Ah, ahí está mucho Vale, que ahora luego por allí Si voy aquí Ahí es donde tengo el recuerdo ese que he visto antes Ajá Bueno, que voy a tener que ir Aquí, aquí y allá Espera, a ver Desde esto de aquí Ah, sí, 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 sí Ah... Venga Madre mía Ahí el drama Ahí el drama Ah, para allá ¿Qué dices? Cuánto drama Me voy a tirar Hombre, hay drama Pero se me ha pasado un poco Ahí demasiadas Demasiadas cosas Para el drama Me he metido ahí Mira, eso es lo de la cometa Recuerdos ahí De cuando estábamos de niños Jugando con la cometa Jugando con la cometa Güeeen Este ya tiene pinta de ser la fase final Porque es como una especie de recuerdo De todo lo anterior Aquí en Marte Con baja gravedad No llego por ahí Oh, qué bueno Está en la otra parte del planeta Con lo cual Hay que hacer así Ahora veréis Ahora aquí me suelto Ah, por aquí Buenísimo Pero venga ya, mujer Tranquilízate Joder Vale, ahora aquí voy a tener Que impulsarme Para agarrarme Al otro árbol Ah, no, ya sé cómo Tengo que bajar de aquí Ahí estamos Hace cuánto empecé el directo Si pones exclamación Uptime Te sale Porque si te digo la verdad No sé cuánto llevo exactamente Llevaré una hora y pico Algo así No, 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 no Ah, bueno Hasta aquí llegar, ¿eh? No, qué dices No, no puedo caer tan alto ¿Qué dices? No, aquí otra vez Venga Coño Ahora van mucho más rápido los planetas O es cosa mía ¿Qué dices? Que ahora van rapidísimos No ¿Qué le pasa a los planetas? Que ahora van folladísimos Hola, bien, si recién llego Bienvenido Ahora van mucho más rápido Que antes los planetas estos Además si me lo marca aquí Con la lucecita Vale, tendré que buscar El sitio de la lucecita Del planeta de ahí arriba Ah, vale Bueno, tengo que agarrarme Ahora al revés Por el otro lado Para llegar hasta el Árbol que habrá ahí abajo Y así ya luego Puedo descolgarme del otro sitio Ajá Uy Ya ves ahí Ya ves ahí Te has perdido Te has perdido El drama de papá noel El gran drama De la trágica vida De papá noel Y esto tiene pinta De ser ya cerquita Del final Vale, hay un sitio para escalar Este aquí Llego hasta allí Si salto a lo mejor Sí Si lo subiera a YouTube Sí El final de este Parece que lo Ah, me lo haría Mostrarlo en YouTube Oh yeah, baby Ah, vale Y ahora unimos las partes Y puedo ir Hasta el otro lado ¿Por qué nadie se mira Las normas del chat? Bueno, nadie Mucha gente Pero los pocos que no lo hacen Siempre preguntan lo mismo Ahí 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 estamos Ahí estamos ¿Ya terminan con el juego de Miss Fortune? No Todavía no llega al final No quedará mucho Pero todavía no Ya tengo que unir a los dos En plan de Venga ¡Súperalo! La mujer dirá Ah, es verdad Gracias No, no me había caído Tranquilicia Ah, vale Gracias ¿Qué dices? Atravesando Cosas malunas Vale Eso es la representación De la zona De los Nenufars O sea Que no quedará mucho Luego quedará la zona quemada Y poco más ¿No? A ver A ver Si llegamos ya A la luz Vale Vale Algo hay que hacer ahí En algún sitio Que no hemos hecho A ver Que nos hemos saltado Por aquí No, ya no he llegado ahí ¿De qué va el juego? Si no lo has visto Hasta ahora No te vas Es la historia Del tío este Pero vamos Mucha historia A ver Ahora aquí tengo que dejarme caer Debe de ser Ahí estamos Vamos Uff Vale Venga Apóyala Dile que lo supere ya de una vez El amor Le ayudó Venga Levanta Podemos tener más Hombre Lo conseguiremos hoy Chicos Solo me registré en Twitch Para verte a ti Hombre Muchas gracias Papá no le ha ligado Te ha perdido Mucha historia Hombre Casi tan Un lugar Espectacular ¿No? Y aquí ya nosotros De mayor Como gruñe Hoy fenomenal Gracias No habrá un Recuerdo ultra secreto Amiga Vamos a hacer que haya nieve Me gusta más el otoño Que tiempos Aquellos Vamos a hacer que haya nieve Que haya nieve Que haya nieve Que haya nieve Ah, mira, ¿tú por dónde, chaval? Te lo he hecho de casualidad lo de ir por ahí. Vejez. Esta tiene pinta de ser ya la última fase porque ya es la vejez, quiero decir, ya poco queda, poco queda. Cuando eres viejuno... Eh, ¿cómo resbala esto, chaval? ¡Venga! Y murió dentro de la muerte. ¿Por qué puede avanzar el tiempo y retroceder? Uf, que claro, si acabáis de llegar ahora al directo no os vais a enterar de la mayoría de cosas y no voy a estar explicándolas porque... Porque si no tendría que repetirlo 40 veces por directo cada vez que llegue alguien que no lo ha visto. Quédate con que es un juego muy bonito. Ah, ¿se podía haber ido por ahí por la izquierda? Ah, ya hay un recuerdo. Ok, vale, ahí tengo que llegar por aquí, ¿eh? Ah, no, se llegaba por el otro lado, ¿en serio? Ah, no, 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 sí, se llega por aquí, se llega por aquí. ¡Oh, pero salta! ¡Ah! ¡Ay! 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 Ah, vale, si tengo demasiado tiempo en el frío, ¿se muere de frío? No me jodas, aquí otra vez, venga. Vale, tengo que tenerlo aquí solo durante un tiempo determinado. Nueva mecánica, podemos morir de frío aún estando ya muertos. ¡Espectacular! Ahí está. Recuerdo revelado. Llegamos a la vejez ya juntos. Hombre, nuestra mujer está sonriendo, menos mal. Vale, aquí tenemos que hacer así para que esto suba aquí. Y ahora quitar el hielo para no morirnos de frío. Ahí estamos. Congelo la nieve ahí mientras cae, chaval. ¿Lo pueden poner en la cocina adentro de casa? ¿De si se calientan? ¿Ese tatuaje que tienes en la espalda, de veras, lo tienes? Hombre, claro. Lo he mostrado muchas veces, además. No voy a subir una imagen en plan de, mira lo que tengo, y luego no lo tengo. Claro que sí, todo guapo. Durante cinco días, unas veinticinco horas en total fue. Estuvo bien, estuvo bien. Vale, tengo que subir esto para no darme tremendo hostiaso. Y ahora bajaré esto para que no me muera de frío. Esto parece el Señor de los Anillos cuando van a ir por las montañas estas para evitar ir por las minas de moria. Creo que al final sí que tienen que ir por las minas de moria, de todas formas. Ah, no, mierda. Tenía que haber subido el montoncito de nieve. No, aquí otra vez. No, aquí otra vez. No, venga, hombre. Ya tengo que volver a subir la nieve. No preguntéis lo que voy a hacer luego. Luego haré lo que me apetezca. No lo sé, quiero decir. No lo sé, ya veremos. Si os quedáis, pues que sea porque lo que os gusta en este momento, si no os gusta esto, pues podéis ir a otro sitio y tal. No hay ningún problema, quiero decir. Ah, vale. Ahora sí que llego porque estaba congelado. No, no, pero... No, 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 que me muero, 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 que me muero. Calorcito. Uf. Vale, no es solo que esté con lo de la nieve al máximo, sino estar alejado de la luz de estas durante demasiado tiempo. Bueno, ya la tengo que subir aquí. ¿En serio? Hay veces que está un poco monger el tío este, eh. Venga, pues. Venga. Ahora. ¡Aaah! ¡Pff! ¡Pff! ¿Qué ha pasado, Leo? ¿Ha saltado de ahí y te has rebalo y te has caído? No pasa nada. ¡Jajaja! ¡Oh, mira cómo voló el caminito este! Parece de cuento de Disney. Fíjate que esto resbala, ¿sabes? ¡Uf! 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 ¡Y sí! ¡Pff! Vale, son una frita para lo de allá. ¡Madre mía! ¡Qué hacen mis gatos! ¡Ahora están en un fire! ¡Uf! 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 ¡ Otro recuerdo aquí, calentándonos para el invierno ¿Cómo se llama el juego? Lo tenéis en la descripción Arise a Simple Story No, no, no Ah, ostras, chaval, vale, había que ir hasta allá Corre, 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 corre ¿Qué juego más triste, no? Bastante Es una historia triste Vale, tenemos que ir ¿Qué te juegas a que al final Hay una zona en la que no No podemos pasar del hielo y morimos congelados ¿Y así es como morimos? No, aunque creo que no, no, no muere congelado Creo que cuando al principio morimos Bueno, solo sabemos que nos están quemando En plan Ceremonia No, hombre, no A ver Que frío, 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 frío Corre, 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 corre Ahí está Al calorcito Esto está congelado No, no, no Joder, muy cómplice va el hielo ¿El juego es nuevo? Salió hace poco, creo Buenísimo Ahí el hielo Como llego hasta ahí ahora No, por aquí es por donde he venido No, 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 no Ahí hay un recuerdo Como llego hasta ese recuerdo Ah, vale, por el otro lado Entonces aquí Vale, ahí hay un recuerdo Que me voy a perder Pero no pasa nada Porque me importa un poco Porque llevo torta Buenísimo Venga, venga, venga Ufff, ahí va la buena Buenísimo Luego no voy a ver memes No pongáis ahí pesado con Bebe, bebe, bebe A lo mejor sí Pero bueno Lo que me dé tiempo A lo mejor no me da tiempo Seguramente no me dé tiempo Ese trocito Era muy parecido Al adagio for strings De la banda sonora de platoon ¿Cómo se mueve el autor? Hostia, no me acuerdo ahora Clint Mansell Clint Mansell Un momento Rápido, rápido, rápido Y ahora aquí sube, sube, sube Vale, vale Están buenas las mecánicas Aquí de lo de la nieve Y todo eso Pero ponemos al principio Que es todo más bonito Todo más happy Aquí es muerte y destrucción No, no puedo subir por ahí No, en serio No puedo subir por ahí En serio No puedo subir por ahí ¿Ahora subes? ¿No es normal? No, voy a morir de frío ahora Efectivamente Se puede pasar por debajo Yo he intentado pasar por arriba Buenísimo Corre, 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 corre Corre Ahora para allá Ah, no, eso Mira, vale Tengo que ir por la derecha Ahí había agua Ni veía que había agua Corre, 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 corre Ah, tengo que estar aquí dentro Oh, qué bueno Y ahora esto sube Con la nieve Uy Por ahí paso Ah, sí que paso, chaval Corre, 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 corre Vale, aquí va a llegar el momento Ya veréis Va a llegar el momento En que ya al final Sí que muramos Porque aquí de repente El personaje va despacito Despacito por la nieve Y al final Llegaremos hasta la luz Eso tiene que pitarse ya al final Ve hasta la luz No hagas caso A los hombres Que te miran mal No, nuestra mujer Nuestra mujer murió En el frío invierno No, 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 no Bye ¡Tarán! En el lecho de muerte ¡Joder! Yo solo quería reírme un rato Pues este no es el juego Si queréis reír este no es el juego Y murió Ahora se reunirá con Little Timmy ¿No puedo esperar ahí? Espera luz hombre no me vas tan rápido Ah vale digo que tengo que tirarme por ahí Sigue la luz Porque nosotros intentamos Seguir el recuerdo de nuestra mujer Ya se fue ¡Olvídala! No Por ahí arriba No 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 Ah, vale, por ahí Bueno, ¿y ahora qué? Aquí otra vez Ah, por allá Ah, por si esto cae Ah, no, vale, se sube por aquí, joder Como un lia el maldito caminito este Eh, resbala Y como engaña eso ahí para que hagas ahí para el otro lado Luego te metas la hostia de la vida Salto espectacular Espectacular Ah, vale Ahora sí Vale, lo curioso es que tengo que estar yo también manejando a la luz esa Para que no se vaya demasiado lejos y ver por dónde voy Entonces tengo que estar manejando al personaje y la luz a la vez Ya ves, Papá Noel No, no, espera, ¿a dónde vas? Ah, vale, mira, mira, mira Es que lo ves Ahí te dan a entrever Ah Que hay un poquito de luz O sea, que hay un barranquillo ahí Mira Y ahora, ¿a dónde? Por aquí Espera, 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 espera Ahora la luz está Ahora acá Vale Y ahora sí Y ahora sí Que era por aquí Por aquí Por aquí Por aquí ¡Parkour! Uff, madre mía Me he cagado ahí Ahora es para atrás Ahí Mira que lo sabía Ja, ja, ja Ya ves Esta parte está Está curiosa Bueno, como todas las partes ¡Ah! Resbala, resbala, resbala Nada más era por arriba El hostiaso Hostia Creía que llegaba Menos mal que saltaba ahí Porque creía Que no había nada Bueno, es O sea, por aquí Ajá No, no, espérate, espérate Luz, vuelve, vuelve, vuelve Vale, ya tendré que esperar A que la luz de toda la vuelta Por algún sitio Uah, ya ves, chaval Y ahora dónde Pierde kilos simulator Pero del estrés Ahora aquí me puedo dejar caer aquí Ahí estamos Vale, hay que saltar ahí ¿Cómo juegan con la luz ahí Para que solo en el último momento Veas dónde está Dónde tienes que ir? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Puedo ir por el agua? No, no puedo ir por el agua Bueno No, no puedo ir por el agua Spider-Man recordé este simulator Hombre, este de Spider-Man Tienes lo que yo te digo Es Papá Noel Papá Noel triste simulator No sé, voy a bordear por aquí No, vale No puedo alejarme demasiado de la luz ¿A dónde les tendré que esperar? ¿A que pase algo por ahí? Vale Vale, ahora vuelve la luz Y así yo digo ¿Qué es esto? Madre mía Estoy metiendo en el infierno de hielo ¡Qué bonito! Como un ice 8, sí Ya ves Y cayó en la depresión Papá Noel Ah, pero esto es ya Esto es lo de la nieve del principio Ahí vemos la luz Y vamos hacia ella ¿Eh? El nuevo juguete de los gatitos El rollo de Pueblo Higiénico Esperanza No, Santa Claus No vayas hacia la luz Eso será el espíritu de nuestra mujer Y ahora nosotros llegaremos hasta ella ¿Qué pasa, Mía? ¿Qué pasa, Mía? Y volamos hacia el amor ¿Qué pasa, Mía? con el little timmy Hasta Mía, hasta Mía está ahí Mira, Mía y Fiona Bueno, Fiona se acaba de ir Está Fiona ahí, triste, mirando al infinito Ay, pobre Tim Pobre Timir Pobre Timir Ay, pobre Timir Y ya está, por fin nos quedamos Con ellos en el más allá Ay Sí, estos juegos ahí para Coger buen rollito A nuestros seres amados No, el juego está guay Hay fases que molan mucho Pero luego si en la historia al final estás en plan de Joder, pequeño Timi, no La mujer, no Y Papa Noel, no Willow Willow Ay Willow es sauce, ¿no? Sí Sí, es sauce Piccolo Studio Piccolo, Dragon Ball Esto era una historia de Dragon Ball realmente Sí, artísticamente Y las fases, sobre todo las del principio me molan mucho Y alguna del final también Están muy guays Pero bueno, si os ha gustado este vídeo Esto ya era para YouTube Si os ha gustado este vídeo Dadle a like, pedazo de historia La verdad es que ha sido muy bonita Y como siempre Ya nos veremos One more time Oh yeah Oh yeah